Hola, ya está Pamela Marrón para darnos la información a detalle sobre el pronóstico. Pame, ¿qué tal el fin de semana? Muy caluroso, Carito, pero ¿qué tal las lluvias de la mañana? Inesperadas, la verdad. No se esperaban tan fuertes las lluvias en la mañana. El porcentaje era bastante bajo, pero bueno, las condiciones del clima sí son. Van variando constantemente, pero sí se esperan lluvias para los siguientes días, durante las mañanas, las noches y las tardes calurosas, como vemos ahorita. Como vemos ahorita. Adelante con el reporte. Muchas gracias, Carito. Y bueno, les saludo con mucho gusto, por supuesto, si están degustando de sus alimentos, buen provecho. Les comento que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se emite el siguiente aviso. Lluvias puntuales a muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México. También, bueno, para el día de hoy, la onda tropical número 9 se estará desplazando hacia el sur de las costas de Jalisco y Colima, propiciará chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del occidente y sur del país, con lluvias puntuales a muy fuertes en Nayarit y Jalisco. Por otra parte, en el noroeste de México, el monzón mexicano, junto con inestabilidad en la atmósfera alta y un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, originará lluvias puntuales a fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, incluyendo Puebla y Morelos. Otro canal de baja presión sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales a fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por la tarde-noche, una nueva onda tropical se aproximará hacia la península de Yucatán, generando potencial de chubascos en esa misma región. Y finalmente, prevalecerán los ambientes vespertinos calurosos a muy calurosos sobre el noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, principalmente en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que tomen sus precauciones ante estos ambientes tan calurosos, pero también precauciones para las lluvias. Vamos a conocer temperaturas, ambientes, condiciones de cielo para el resto de esta tarde, de acuerdo al servicio meteorológico. En la zona norte del estado continúan con ambiente muy caluroso en Tampico, Poza Rica y Pánuco, con máximas de 33 y 35 grados. Caluroso para Tuxpan con 32 grados Celsius. Cielos despejados a medio nublado en Pánuco, Tuxpan y Poza Rica, a excepción de Tampico, que tendrá un cielo completamente soleado. Y en la zona de montaña Martínez de la Torre y Jalapa, presentarán ambientes calurosos en esta tarde con máxima de 27 y 32 grados. En Jalapa se mantendrán los ambientes templados con 23 grados Celsius, la máxima y en Orizaba, ambiente cálido con 25 grados Celsius. Las condiciones de cielo, como podemos observar en toda la zona montañosa, serán cielos despejados a medio nublado. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pues calor, ¿qué les puedo yo decir ustedes? Que están ahí en el bello puerto de Veracruz, en la calle, si están haciendo actividades, pues ya se habrán dado cuenta que el ambiente es caluroso, la sensación térmica muy calurosa, de 38 grados, cielos despejados a medio nublado. Y vamos a conocer el pronóstico de los siguientes días, fin de semana e inicio de semana, con cielos despejados a medio nublado. Y las tardes continuarán con ambiente caluroso. En cuanto a las condiciones de visibilidad, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, se mantienen a 16 kilómetros. Tenemos humedad del 66% y nubosidad del 57%. Así es que, bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico. Tomen sus precauciones, pero sigan pasando una excelente tarde. Y vamos a apreciar estas imágenes de... Y vamos a apreciar estas imágenes de...